Un hombre ejecutado a balazos fue localizado en otro baldío del fraccionamiento Barco San Antonio, ubicado al poniente de Morelia. De acuerdo con las autoridades, el fallecido no está identificado al yacía a pocos metros de la calle Los Caucos, esquina con Arenal. Trascendió que el hallazgo realizaron los habitantes de la zona durante la mañana de este martes, quienes lo reportaron en 911. En el sitio se presentaron patrulleros municipales, mismos confirmaron la situación y también encontraron junto al cuerpo al menos seis casquillos percutidos. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Cuyos especialistas arribaron a la mencionada dirección y comenzaron las investigaciones respectivas. Además, trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia a rigor. Delfinado se supo, tenía entre 35 y 40 años de edad. Era moreno, de complexión delgada, cabello negro. Vestía pantalón de mezclilla negro, sudadera roja y botas de color café.